Primero habría que definir qué es modularización, que es que podemos dividir nuestra aplicación en diferentes módulos y que cada uno tenga unas responsabilidades distintas, de tal forma que la comunicación entre esos módulos se puede limitar para que no hagamos cosas donde no debamos. Es un tema súper amplio y aquí solo voy a dar unas pequeñas pinceladas. En Android tenemos dos opciones clásicas de separar nuestro código. La más antigua y la más típica es aprovecharnos de la estructura de una arquitectura para dividir nuestras capas en distintos módulos. De esa forma, si estamos utilizando una Clean Architecture, que también la expliqué en el vídeo que te dejo aquí arriba sobre temas de arquitecturas, en una Clean Architecture las capas más internas no pueden acceder a las más externas. Si creamos módulos, esto lo podemos limitar de forma física, es decir, que no nos va a dar la opción incluso de utilizar el código de esos distintos módulos. De tal forma que hacemos nuestra aplicación mucho más segura y más difícil que el desarrollador cometa errores. Ya que, por ejemplo, la capa de dominio nunca va a poder acceder a la capa de data por la forma en la que configuramos nuestros módulos. Esta es una forma clásica, es muy útil para las personas que están empezando con arquitecturas y que no quieren meter la pata en cuanto a la configuración de esos módulos y cómo interactúan entre ellos. Hay otra forma también, que esta es bastante más específica de Android, que es separar el código por features. Gracias a la funcionalidad que nos da Android de que podemos bajarnos nuestra aplicación por features, en vez de bajarnos la aplicación completa, si la descargamos desde la Play Store, por supuesto, se está hablando mucho últimamente de cómo dividir nuestra aplicación por features. Esto tiene un pequeño inconveniente, que es que cada feature debería ser lo más independiente posible del resto y, por tanto, empiezan a surgir muchas dudas sobre qué hacer con el código común. Si nos despistamos, pues si intentamos mezclar tanto los módulos de arquitecturas como los módulos de features, se nos crean decenas de módulos y se vuelve bastante inmanejable. Así que esta aproximación yo solo la recomiendo si realmente vamos a aprovechar esa funcionalidad dentro de Android. Si no, yo me limitaría a la de capas, que va a ser mucho más sencillo de mantener y va a ser mucho más simple saber qué módulo hace qué cosas. Pero si estáis en el caso en el que necesitáis esta funcionalidad, pues os recomiendo que investiguéis un poco más a fondo, porque la cosa se complica un poco y es interesante saber qué vamos a hacer con cada una de las capas dentro de cada una de las features.